Casio Edifice EF-550D, año de lanzamiento 2010, reloj original muy difícil de conseguir, hoy considerado un clásico y una pieza muy valiosa por la escasez de este modelo. En este vídeo vamos a aprender las diferencias principales para reconocer el original y te vas a sorprender, vamos a destapar por primera vez las tapas para ver las máquinas de estos Casio Edifice. Casio Edifice Replica Casio Edifice Original. En nuestros vídeos anteriores hemos visto cómo vienen las cajas, acá arriba pueden ver en los enlaces o lo dejaría en la descripción. Abrimos la réplica a uno primero y encontramos hoja amarilla y el manual copia con varios códigos, sabemos que el original viene con un solo código y está dividido en varios idiomas. Todas las réplicas Edifice vienen con estos protectores de color azul, pero algunos vendedores los pueden sacar para pasarlos por original porque pueden haber visto nuestros vídeos. El manual original es el código 5147, solo un código, solo ese código y si retrocedes un poco este vídeo verás que el manual de réplica salen varios códigos y entre esos códigos también está el número 5147. Este manual tendrá los idiomas español, francés, portugués, chino tradicional y me parece chino simplificado. En la caja nos vendrá una hoja de garantía color blanco y una hoja con esta advertencia que antes de usar este reloj tienes que quitar el sticker en la parte de la tapa, si no se formaría óxido. Y acá tenemos el original y la réplica. Vamos a quitarle el sticker para verlo mejor y vamos a ver las diferencias principales que hemos encontrado. Primera diferencia, el bisel exterior. Hemos notado esta diferencia porque hemos encontrado también en otros edificios, otros modelos esta diferencia, aunque no en todos. Pero es importante notar que la réplica, la parte del bisel exterior, los números están pintados de una forma muy burda, es una pintura que no es fina. En el original encontramos una pintura blanca pero se nota que es mucho más fina. Los números no están engrosados por esta pintura sino delineados por esta. Segunda diferencia, detalles en el fondo. Acá englobamos varios detalles, varias diferencias que están en todo el fondo. Pero antes de comenzar es importante notar esto, el vidrio de la réplica se empaña con mucha facilidad, es más, ya está empañado, al pasar la mano sigue igual, es complicado mostrarles las diferencias así. En cambio el original se ve bien claro y no hay ese empañamiento, con la mano se puede limpiar con facilidad. Atención, el semicírculo de la parte derecha representa 24 horas, acá dice 22 horas, o sea estamos ya casi las 10 de la noche y lo verificamos en las manecillas de la hora. En la réplica este semicírculo no se ve de calidad ni los números que están en él. Y es que no solo este semicírculo es de plástico de color blanco sino los de la izquierda también. Y los semicírculos del original son plateados, de metal plateado. Este es el original y se nota mucho más brillo, resalta más. Y observamos que además en el círculo hay seis agujeros, hay dos combinaciones de colores, rojo y blanco. Solo acá en el original observamos un color rojo que le da brillo a este reloj. En cambio la réplica es de un color muy oscuro, muy opaco. Otro detalle importante que vemos es estas pequeñas divisiones de los segundos. Acá vemos de color rojo y es que solo en la réplica está de color rojo. En cambio el original es de un color más claro, un color como naranja. En casi todos los edifes veo que tienen surcos bien parejos de líneas o curvas paralelas que lo hacen muy hermoso visualmente. Las réplicas también lo tienen pero acá solo en el original la parte más próxima al bisel tiene los surcos. En cambio en la réplica no llegan ahí estos surcos. En el bisel interior vemos unos números. Estos números son de las manecillas de la hora, 5, 10, 15. Pero también son números representativos de autos de carrera. Representativos de velocidad, ¿no? Son números chatos, además que están ligados por medio de unas líneas que nos da la impresión que son las líneas centrales de la pista. En cambio en la réplica estos números son muy alargados, definitivamente no representan números de velocidad, números de carrera. Los otros detalles son la calidad en las letras y los números, el centrado de los componentes como el fechero, los números en el semicírculo, segundero, etc. Y también las manecillas en el original son más finas. Tercera diferencia la correa y la hebilla. Comparando rápidamente las dos correas no vemos diferencias pero en breve las vamos a ver. En las dos hebillas si vemos grandes diferencias, la réplica de baja calidad o sea de latón y el original de metal de calidad. En la parte del costado podemos darnos cuenta mejor. Observamos que el original tiene como un baño sobre el metal lo cual lo hace brillar mucho más. En el original atrás de la correa hay unas flechas al costado de cada eslabón. En la réplica también vemos tres flechas en la correa pero no están al costado están en el centro de ésta. De esta forma ya podemos reconocer el original en las correas más fácilmente. No olvidar que estas flechas nos indican hacia dónde debemos presionar para sacar la correa o sacar cada eslabón. Otro detalle de la correa es que al doblar cada eslabón encontramos que sigue brillando, es parte del diseño. En cambio a réplica encontramos pues que no brilla esa parte y no ha sido pulido debidamente para mostrarse como un producto acabado, un producto terminado. 4. La fosforescencia en el fondo El color de la fosforescencia en todos los relojes que hemos visto en este canal es de color verde, sí o no. Primera vez que veo una fosforescencia azul coral. Me ha gustado ese color, lo veo muy original. 5. La tapa de atrás. Para mejor visualización y destapar la tapa de atrás necesitamos abrir la correa. 6. Utilice esta herramienta, es como un punzón pequeño y entonces ¿en qué lado vamos a sacar? 7. Decidí en la parte de la hebilla y siguiendo la dirección de la flecha. Esta posición es la más cómoda y segura porque hacemos presión hacia abajo además que el pasador se quedará ahí. 7. Y aquí tenemos el pasador 7. Lo mismo hacemos para el original 7. Lo mismo hacemos para el original 7. Lo mismo hacemos para el original 8. Bien, los pasadores son distintos y la diferencia está en que el original el pasador es más largo y donde se ve una especie de sombrero que es la cabeza es más grande también. 9. No me imaginé que hasta en esos detalles el original es mucho mejor. 10. En la tapa la réplica vemos mucha información, mucho sticker, sticker transparente, rojo, pero no vemos código serial, en cambio el original vemos la tapa más limpia, un mejor pulido, un código serial y solo el sticker holográfico, nada más. 10. Pero lo más importante, el código serial, que es un número de 6 dígitos muy a la superficie de la tapa, no tiene grabado profundo como las otras letras. 11. Acabo de encontrar esto, lo tenía guardado en un cajón. 12. Hace muchos años los originales venían con este visor, no sé por qué ya no vienen con esto. 12. De todas maneras vamos a comprobar la originalidad mediante este visor, la ventanita está dividido en dos, al pasar por el holograma un ángulo determinado, si se ve en los dos lados la palabra Casio es imitación y si no se ven en los dos lados también es imitación, pero si se ve solo en un lado es original. 12. Vemos Casio, en este lado también vemos Casio, ambos lados vemos lo mismo. 12. A ver con el original. 13. Vemos Casio, este lado. 13. Vemos Casio, este lado. 14. Vemos Casio, este lado. 14. Vemos Casio, este lado. 14. Vemos Casio. Acá no vemos nada. 14. Vemos Casio. Solo azul, ninguna letra. 15. Así este visor comprueba la originalidad. 13. Destapamos cada reloj para ver las máquinas, sus diferencias. 14. Primera vez que hacemos esto con los Casio Edifice. 15. No me animaba a hacer esto antes porque entre una de las cosas no tenía las herramientas. 15. En el original dentro de la tapa han puesto un código, C808, no sé si este código tenga alguna relevancia. En la réplica nos sale la pila SR927SW que también tiene el original y es máquina Japan Miyota, número de calibre OS22 o también llamado 0S22. Estas máquinas son para tres esferas, cronometraje y movimiento pendular entre otros. El original es la misma máquina Miyota, pero acá dice calibre OS29, lo cual he buscado por internet y no encuentro ese código por ningún lado, qué raro. Lo que me sorprende es que ambos original y réplica tienen movimiento Miyota. Un técnico de relojes que ve Casio Edifice me dijo lo siguiente. La misma máquina de la réplica, esta es una máquina Miyota que lo fabrica y lo provee CX, es la réplica y un original usa lo mismo, el motor o la máquina es la misma, pero digamos el acabado porque se está oxidando, se pica, no tiene el mismo baño de iones, el acero no es el mismo. Mira acá lo puedes ver, se está oxidando. Eso se ve con el tiempo, ¿no? ¿Por cuál? ¿Aquí en esta parte? Claro, se está oxidando por acá. Es un metal, este, el acero no oxidado. Ah, claro. Los componentes externos son réplicas, pero el motor es muy curioso que sí, el motor sí es original, la máquina. Increíble, ¿ah? Los chicos son artistas, los chicos son artistas, ¿para qué? ¿Qué opinas de las diferencias y de las máquinas? Si tienes alguna opinión, déjalo en la caja de comentarios. La réplica, cuando quieres sacar la corona, al desenroscar, a ver, vamos a enroscarlo bien, y hay un tope, sí o no, pero cuando quieres desenroscar es muy complicado, tienes que ejercer mucha presión, además como inca un poco la parte de la corona. Y para sacar la corona también se necesita más fuerza de lo habitual, y da temor de que por la fuerza se salga o se rompa algo. Cuando vas moviendo, sientes un poco el motor, como se dice por partes, como si fueran cerros. Se sienten más fuertes que otras, esa es la impresión que me da, el original, vamos a enroscarlo bien, al desenroscar es mucho más fácil, además de jalar mucho más fácil también. Una vez que mueves las agujas, sientes la máquina, pero mucho más consistente y es más suave, es como si tuviera algo de aceite en la máquina, pero sientes la máquina una pequeña presión. También puede darse el caso que haya máquina Miyota original y Miyota réplica, ya que si retorceas el vídeo y ves la máquina, aunque no se aprecia mucho, en este vídeo la máquina original es ligeramente más limpia. Y también esto que les he explicado de la suavidad y consistencia al mover las agujas. Bien, eso es todo de este reloj, muy amado por los fans de Casio Edifice. Hemos considerado diferencias más importantes, pero hay otras más, como por ejemplo, la parte del costado. El original tiene como una especie de silueta y termina en una parte delgada, en cambio la réplica, esa parte es más gruesa. Realmente lo considero una joya este reloj, un clásico. Hay muchos más misterios y vivencias acerca de este gran reloj, que solo se pueden descubrir cuando lo usas en tu muñeca. Gracias por ver este vídeo, no te olvides de dejarme tu like y suscripción para seguir haciendo más vídeos. Hasta pronto.